Tenemos información también de La República, si no me equivoco es del diario La República, no, es del diario Gestión, con respecto a, lo vamos a tener en pantalla, el diario Gestión está dando a conocer la información que ya le hemos comentado en su momento, de la CGTP, lo tenemos ahí el titular, CGTP convoca huelga indefinida a nivel nacional, que está programada para el día 9 de este mes, la próxima semana, y que Gestión, lo tenemos en pantalla, dice, sería la primera huelga de este tipo, organizada por esta confederación en 20 años, la central sindical es la más grande del país y reúne alrededor del 60% de la masa sindical peruana, se solicita el congelamiento de labores por parte de toda la base afiliada, y lo que dice en el detalle el diario Gestión, con respecto a esta información que, como señalamos, ya le hemos dado a conocer en nuestras ediciones anteriores, y en entrevista también que hemos tenido con dirigentes de la CGTP, de esta huelga general indefinida para trabajadores del sector privado y también del sector público, y la nota en desarrollo de gestión dice, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la central sindical más grande del país, convocó a una huelga general indefinida a nivel nacional a realizarse por todas las bases afiliadas a la CGTP, ambos en el sector público y privado, el 9 de febrero, dice algo más, según lo dispuesto en el comunicado cursado a los miembros de la central sindical, la razón detrás de la huelga es que la dictadura cívico-militar de la presidenta Dina Boluarte persiste en criminalizar la protesta y endurecer la persecución política contra los líderes sindicales mediante el poder mediático. Esta es la primera huelga a nivel nacional realizada por la CGTP en 20 años. A diferencia de un plantón o marcha, una huelga a nivel nacional presupone la congelación de labores por parte de todos los afiliados a la central sindical. Jesús Castillo Rivera, miembro del Departamento de Defensa Laboral de la CGTP, informó a gestión que la CGTP reúne alrededor de 800.000 trabajadores a nivel nacional, la mayoría en el sector público. Indicó que a la fecha la mayor respuesta por parte de los afiliados viene por parte de los sindicatos pequeños de Lima. Según explica Jorge Toyama, socio de un estudio especializado, la CGTP reúne el 60% de la masa sindical peruana e incluye a sindicatos de gran importancia en los sectores mineros, de industria, de municipalidades, ministerios, construcción civil y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, el SUTEP. El abogado, sin embargo, no cree que la huelga tenga mucha acogida. Lo que dice Toyama, a mí me da la impresión de que el apoyo de los sindicatos no será amplio y que solo los dirigentes sindicales y trabajadores que están de días libres se acatarán el paro. Por otro lado, trabajadores que no son dirigentes y que les toque trabajar, se irán a laborar. Es lo que presiento, es lo que sé. Dice el experto en esta publicación del diario Gestión, que forma parte del grupo El Comercio. Comenta también el Ministerio de Trabajo, ahora debe indicar si aprueba o no la realización de la huelga. De no emitir pronunciamiento al respecto, ésta se entenderá por aprobada. Toyama explica que históricamente las huelgas con motivos políticos son declaradas sin procedentes, por lo que es probable que vuelva a ocurrir en esta oportunidad. Por su parte, Castillo Rivera, el asesor de la CGTP, señala que este sería el caso. Aún si la declaran improcedente, se puede ejecutar, pero por un número limitado de días. Porque estamos hablando, amigos, de una huelga indefinida. Lo que está planteando la CGTP, a la espera seguramente de la respuesta a las demandas que principalmente está en relación a la renuncia de Dina Boluarte, como lo han dicho sus dirigentes.